Damos y caballeros, muy buenos días. La Asociación Nacional de Provectores de Servicios de Internet, NAISP, como organizador del evento que nos reúne, sus afiliados, junta directiva y gerente, dan la bienvenida a todos nuestros patrocinadores e invitados, esperando que estos dos días de capacitaciones, foros y exposición sean de gran utilidad para todos, logrando beneficios y obteniendo la respuesta a los interrogantes que se tienen respecto a tendencias y nuevas formas de hacer negocios en cuanto a operadores telco. Vamos a apreciar un video inicialmente. Bienvenido a AR Centro de Convenciones. Usted se encuentra en uno de nuestros salones. En caso de presentarse una situación de emergencia dentro de las instalaciones, por favor tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, ubique las salidas de emergencia del salón. Espere la señal de los brigadistas de emergencia para salir del lugar. Siga la ruta de evacuación y las indicaciones para llegar al punto de encuentro. Segundo, en caso de incendio, protéjase. No trate de sofocar el fuego. Aléjese lo más pronto posible del fuego. De aviso al personal del Centro de Convenciones y espere la señal de evacuación. Siga las instrucciones. Tercero, ante un terremoto. No trate de salir durante el sismo. No use los ascensores en esta situación. Aléjese de vidrios y ventanas, puesto que pueden estallar. Evite acercarse a paredes y techos agrietados. Podrían caer sobre usted. Cuarto, recuerde que en cualquier caso se debe evacuar en forma organizada. Quinto, no corra ni grite. Evite generar pánico. Al escuchar la alarma de evacuación, mantenga la calma. Diríjase rápidamente a la salida de emergencia más cercana y siga las instrucciones del personal. Llegue al punto de encuentro designado y siga las instrucciones para las acciones a seguir. Le recomendamos cuidar de sus objetos personales. El Centro de Convenciones no se hará responsable por la pérdida, daño o deterioro de elementos tales como portátiles, celulares, bolsos, carteras y demás elementos de fácil camuflaje. Sus objetos personales están bajo su responsabilidad. Si observa alguna anomalía, por favor, repórtela de forma inmediata al coordinador del evento y personal del Centro de Convenciones. Gracias por su atención. De antemano, agradecemos su colaboración durante una eventual emergencia. Y luego de estas recomendaciones de seguridad, que espero que todos tengamos en cuenta, saludamos en tarima a las personas que harán parte de la instalación. Bienvenidos todos, así como todos los presentes y quienes nos acompañan en la virtualidad. A continuación, los invito a escuchar los himnos de la República de Colombia y de Bogotá como parte fundamental del protocolo para lo cual los invito a todos a ponernos de pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Comercializando Fiber Home, Nokia, Microtip, Sophos y demás tecnologías que ustedes requieran Para poder realizar su crecimiento de las redes Muchas gracias a todos Muchísimas gracias, muchísimas gracias ingeniero A continuación invito al ingeniero Basilio Pérez Presidente de la Federación de Asociaciones y Cámaras de Proveedores de Internet de América Latina y el Caribe, LAC-ISP A presentar su saludo Buenos días a todos, es un gran placer estar acá Después de dos años pude volver a Colombia otra vez Y por la primera vez estoy en el evento de NYSP Que nunca tenía venido acá Y es muy importante LAC-ISP es una federación de cámaras Y NYSP es una de las cámaras que hacen parte de NYSP Y nosotros tenemos asociaciones en muchos países de América Latina Y la intención nuestra es llevar lo que pasó bien en algún país para los otros países Y también recoger lo que hay de bueno en los regulamientos de otros países para llevarlos para los otros países Acá en Colombia Yo creo que tenemos mucho que podremos pasar para ustedes sobre la situación de Brasil Creo que sería muy rico la charla que tenemos hoy Y vamos a poner un poco como son los sistemas de proveedores de internet en Brasil Pero hay también una cosa muy buena aquí en Colombia La cuestión de los postes ustedes tienen de una forma un poco más organizado que en Brasil Y de otros países de América Latina Y yo ya tuve la oportunidad de utilizar los ejemplos de lo que pasa acá en Colombia En Brasil muchas veces Y estoy intentando que adopten un modelo parecido con el que tienen acá Y ese es el intercambio que tenemos que hacer en Latinoamérica Por eso que creamos el LAC-ISP Y para mí es un gran placer estar aquí con ustedes Y espero que tengan un gran evento Y después más tarde vamos a hablar un poco más sobre la internet en Brasil Y creo que van a tener unas informaciones bastante interesantes Gracias Muchas gracias Ingeniero Basilio Pérez Desde ya se ve muy enriquecedor nuestro evento A continuación contamos con la presencia de la doctora Nicole Cárdenas Es representante de la Comisión para la Regulación de las Comunicaciones CRC Ella también nos va a presentar su saludo Muy buenos días para todos En nombre de la Comisión de Regulación de Comunicaciones Les agradecemos a los organizadores del evento Por hacer de este espacio un espacio enriquecedor para todos Desde la CRC queremos resaltar por supuesto La labor que hacen ustedes como ISPs Para promover la conectividad en nuestro país Y así también ayudar a cerrar esa brecha digital Con la cual contamos en nuestro país En este espacio lo que voy a hacer es contarles El que hacer de la Comisión de Regulación de Comunicaciones Cómo regulamos Y por supuesto dar un barrido rápido O muy detallado realmente De cuáles son las obligaciones de reportes de información Que ustedes deben tener presentes Para llevar a cabo como tal El cargo efectivo de la información relacionada De acuerdo a la normatividad establecida Por la Comisión de Regulación de Comunicaciones El contenido de la agenda básicamente es de tres puntos Nosotros, como les mencionaba Les contaré cuál es nuestro que hacer Qué es lo que hacemos nosotros como regulador único del sector TIC Cómo regulamos Cuál es el ciclo de política regulatoria Y últimamente revisaremos a detalle El régimen de reportes de información periódica Establecido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones Entonces, ¿qué es la CRC? La CRC es el regulador único del sector de las TIC Nosotros somos los encargados de promover la competencia en el sector Promover el pluralismo informativo Promover o garantizar como tal Los derechos de los usuarios Esto a través de la regulación O las medidas regulatorias que implementamos También para promover la competencia en el sector Regulamos los sectores de comunicaciones Postales y de contenidos audiovisuales Nuestra misión Enmarcada como tal en estas funciones Es regular los mercados de comunicaciones Bajo criterios de mejora regulatoria Esto para proteger los derechos de los usuarios Promover la competencia La inversión La calidad de los servicios Y como les mencionaba El pluralismo informativo De esta manera entonces También contamos con nuestra visión Que es consolidar un ambiente regulatorio innovador Simple, dinámico, transparente Plural y con usuarios empoderados Que contribuya pues al desarrollo de nuestro país ¿Cómo regulamos? Aquí partimos de la idea que la regulación es todo un ciclo Entonces nosotros Nuestro punto de partida como tal Es la agenda regulatoria Que es publicada Cada cuarto trimestre de cada año Y en ella establecemos como tal Los proyectos e iniciativas Que se van a llevar a cabo A corto y mediano plazo Desde ahí Arrancamos por la formulación De los problemas para cada proyecto regulatorio Llevamos a cabo consultas intersectoriales O consultas con nuestros agentes Para poder legitimizar como tal Los objetivos de dichos proyectos Y así luego poder expedir los respectivos actos administrativos Llevar a cabo la implementación del mismo Y llevar a cabo como tal Un proceso de monitoreo A través como tal De las evaluaciones de Expos Mediante las cuales Nosotros identificamos Si las medidas implementadas Corresponden o satisfacen Con los objetivos iniciales del proyecto No sé si estaba en la presentación ¿Me ayudas por favor? Y ya pues con ese barrido Todas las presentaciones Que nosotros Esperen un momento Me indican Bueno Todas las medidas regulatorias Que nosotros implementamos En la CRC Son compiladas En una resolución única Que es la resolución CRC 5050 Del 2016 Ustedes allí podrán encontrar Todas las medidas regulatorias Compiladas en dicha normatividad Y podrían allí Encontrar todo lo relacionado Tanto para la regulación De todos los sectores Como específicamente Lo que nos concierne En esta ocasión El título de reportes De información De periódica Listo Entonces Básicamente Lo que les quería contar Es lo siguiente Nosotros Desde la Comisión De Regulación De Comunicaciones A julio De este año Implementamos O expedimos Como tal La resolución 6333 Por la cual Se modifica El régimen De reportes De información Periódica De la comisión ¿Qué hicimos Mediante Esa resolución Esa resolución Fue el resultado Del proyecto Regulatorio De revisión Del régimen De reportes De información Periódica Proyecto Mediante El cual Buscamos Revisar A detalle Las obligaciones Establecidas En nuestra regulación Para así Evitar La duplicidad De las mismas Y promover Como tal O garantizar Ah ok Me indica Héctor Jaime Que esperamos Un momento Y ya Van a cerrar El acto Protocolario Ya continuamos Bueno Si Estamos invitando A la doctora A un saludito Y ella Estaba entrando En materia Les hago la aclaración Entonces Más adelante La vamos a tener Ya con su presentación Acorde Como Como debe ser Muchas gracias Doctora Nicole Muy bien También tenemos Al ingeniero Fabio Palacios Presidente De la Junta Directiva De NAISP A presentar Su saludo Muy buenos días Compañeros Pues para nosotros Desde NAISP Es Muy Grato Volver a Poder Reunir a la asociación Y a muchas Más Personas Que Hacen parte De este evento Para nosotros Hoy es muy grato Que Basilio Como presidente De la AISP Este Acompañándonos Y nos Empiece a contar Lo que Como nosotros Podemos Avanzar La verdad Yo O la empresa Donde Nosotros tenemos Gracias Al acompañamiento De Todos estos Amigos Que hemos ido Consiguiendo En los eventos Internacionales Pues Hemos logrado Hacer cosas Que la verdad Antes no conocíamos Le agradecemos A Basilio A Marcelo Que ha sido Una gran compañía En En este tiempo A una sorpresa Que nos acompaña Nuestro compañero Bayanchi Que no solamente Hace ISP Sino también Hace vino En Argentina De los mejores Vinos Que tiene Una marca Muy reconocida Para nosotros Es Es bastante Especial Que nos acompañen Ya No Nos estamos Reuniendo Las ISP De Colombia Ya no somos Los pequeñitos Miren Que ya tenemos Personas De tipo Internacional Que nos están Acompañando Y que ya se empieza A ser Importante Estos eventos No No para O lo que Queremos traer Es Las experiencias Como dijo Basilio Empezar a conocer Cómo se hacen Las cosas En otras partes Y traer Lo bueno Y también Como decía Basilio Que les podamos Compartir Lo bueno De nosotros Y así Hacer Las cosas De la mejor Manera Y que podamos Seguir Creciendo La verdad Para mí El acompañamiento Que he tenido De estos amigos Ha sido Súper Súper Importante Hoy Afortunadamente Gracias a A los Consejos A las Directrices Que nos dieron Para Para continuar Hoy nosotros Empresas como Google Facebook Netflix Nos han Apoyado Y hoy tenemos Ya CDN De estos Que la verdad Si no hubiera sido Con el acompañamiento De ellos Nosotros Pues la verdad No conocíamos Cómo se hacían Este tipo De ejercicios Y es Lo que creo Que es bueno También ya Afortunadamente Con esto También Hemos logrado Compartir Algunas ISPs En Colombia También están Los compañeros De NED Que ya les Aprobaron Los servidores De Facebook Creo que ya Los tienen En su poder Ya Ya tienen CDN Yo creo Que es la En la región Del Putumayo Es la única Empresa que ya Tiene CDN De Facebook Que les ayuda A mejorar Esa capacidad Y les ayuda También a Rentabilizar La ISP Como tal Y a poder Seguir creciendo Creo que hoy Ya están Luchando por Los servidores De Google Que pues En lo que nosotros Los podamos acompañar Y los hemos venido Acompañando Ya estamos Trabajando En eso También Empezamos A trabajar Tenemos otra Empresa Que también Está En los Están Aquí Que ya También les Hemos colaborado Para Direccionar Los servidores De Facebook De Google De hecho No les No les digo Que nosotros Les buscamos Es que nosotros Les damos Las directrices De cómo hicimos Para Poder Tener eso Y podernos Hacer Las empresas Más eficientes También No sé Si Creo que Marcelo Tiene Tiene Exposición Hoy Hablar De lo que Ya se Se conoce Como redes Neutras O sea Son una Cantidad De cosas Que podemos Empezar A trabajar Todos los ISPs Que son Muy importantes No solamente Para 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 nosotros Como ISPs Sino Que también Podemos Ser más Eficientes Y podemos Seguir Creciendo Y haciendo De esta Agremiación Pues Lo que Siempre Se ha buscado Una Agremiación Para crecer Para estar En 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 Los Puntos De Regulatorios Cumpliendo Y siendo Esos ISPs Que como Como ISPs Cumpliendo Con toda La legalidad Podemos Crecer Cierto Hay mucha Inlegalidad Nosotros Lo sabemos Hay muchos ISPs Que Que no Quieren Entrar En el Punto De la Legalidad Pero También A ellos Los invitamos Para que Entren A ese Punto Porque es La única Manera De Crecer Nadie Los mirará De otra Forma Una Otra Empresa No Los va A mirar Diferente Si no Están Dentro De la Legalidad Y Es Donde Se puede Empezar A crecer Eso Es Lo que Nosotros Queremos Hacer Con estos Eventos Sé Que es El Propósito De NICE Y Es El Propósito De LAG ISP Es Ese No Es No Es Más Que Otro Sino Hacer Y Crecer Por Todos Los Que Estén Afiliados Para Nosotros Es Muy Importante Hacer Parte Del LAG ISP Ya Que Eso Hace Que Nosotros Podamos Conocer O Relacionarnos Con Empresas Que Hoy Están Desde México Hasta La Argentina Toda La Parte Sur América Ya Están Centro América Y LaG ISP También Está Buscando Cada Día Relacionarse Con Todos Para Para Ser Un Solo Y Lograr Crecer Entre Todos Gracias Muchas Gracias Ingeniero Fabio Palacios Presidente De La Junta Directiva De La Asociación Nacional De Proveedores De Servicios De Internet NAISP También Contamos Con La Presencia Del Doctor Gabriel Levy Conferencista Docente Y Experto En Comunicación Digital Quien Va A Actuar Como Moderador De Nuestro Evento Lo Invitamos Para Que Nos De Su Saludo Bueno Muchísimas Gracias A NAIPS A Fabio A Héctor A Todos Los ISP Que Hacen Parte De Esta Asociación Al Igual Que A Todas Las Personas Que Nos Acompañan En La Mañana De Hoy Sin Duda Queremos Propiciar Un Debate Muy Interesante Respecto A Los Desafíos Presentes Y Futuros Que Tiene Esta Industria De Las Telecomunicaciones Hoy En Día Hay Muchos Desafíos Que No Son Fáciles De Afrontar Surgen Muchísimas Dudas Hay Unos Vacíos Jurídicos Y Legales Muy Grandes Respecto De Lo Que No Se Puede Entonces Vamos A Estar Desarrollando A lo Largo Del Día Un Análisis Y Una Mirada 360 Grados De Estos Desafíos Y Estas Necesidades Muy Particularmente En La Tarde Tendremos Un panel Donde Estaremos Hablando Sobre La Prestación Del Servicio De Televisión Que Para Muchos Resulta Siendo Muy Complejo Dirimir Hasta Que Punto Es Posible Y Bajo Que Modalidades Se Puede Desarrollar Entonces Agradezco Mucho La Invitación Como Moderador Esperamos Que Toda La Agenda Académica Resulte Lo Suficientemente Provechosa Para Todos Ustedes Aporte Luces Y Les Aporte Elementos Que Les Permita Mejorar En El Desarrollo De Sus Actividades Comerciales Y Sus Negocios Entonces Estamos Acá Para Facilitar Ese Proceso De Discusión Y Análisis Muchas Gracias Por La Invitación Muchísimas Gracias A Toda La Mesa Directiva Los Invitamos A Retirarse Con Excepción De La Doctora Nicole Cárdenas Porque Vamos A Dar Inicio Entonces A Nuestras Conferencias Y Vamos A Quedarnos Entonces Con La Doctora Nicole Cárdenas Quien Viene En Representación De La Comisión De Regulación De Comunicaciones Con Los Temas De Regulación Formatos Que Deben Ser Producidos Por Los Operadores De Internet Y Cable Operadores Doctora Nicole Nuevamente Bienvenida Importante Sobre Cuál Es nuestro Quehacer Como tal En Nuestra En La Comisión De Regulación De Comunicaciones No sé si me ayudan Del máster Por favor Con la Presentación Listo Entonces Como les contaba La idea De este espacio Es mostrarles Básicamente Cuál es nuestro Quehacer Desde la Comisión De Regulación De Comunicaciones Cómo Regulamos Cómo Les venía Contando Y Obviamente Entrar El detalle Sobre El régimen De Reportes De Información Periódica Aplicable Como tal Para ISPs Y Para Operadores De Televisión Por Suscripción Nuestra Agenda Reitero Tiene Tres Puntos Enfocada En Qué Es La CRC Cómo Regulamos Y El Detalle Del Régimen Entonces De Nuevo Qué Es La CRC Les Reitero Somos El Regulador Único Del Sector De Las TIC Nosotros Somos Los Encargados De Regular Los Servicios De Telecomunicaciones Postales Y De Contenidos Audiovisuales Encargados También De Promover La Competencia En El Sector La Inversión El Pluralismo Informativo Y Por Supuesto Proteger Los Derechos De Los Usuarios Aquí Está Nuestra Misión Y Nuestra Visión Todo Esto Enmarcado Como Tal En Nuestro Que Hacer Y Cómo Regulamos Como Les Contaba Toda La Regulación Es Un Ciclo Nosotros Partimos De La Agenda Regulatoria O Nuestro Punto De Partida Realmente Es Nuestra Agenda Regulatoria Mediante La Cual Establecemos O Proponemos Como Tal Las Iniciativas Y Proyectos Que Serán Desarrollados A Corto Y Mediano Plazo Esta Agenda Regulatoria Es Actualmente Nosotros Estamos Llevando A Cabo O Recibimos Los Comentarios Y Próximamente Los Publicaremos Cada Proyecto Regulatorio Entonces Tiene Un Proceso De Definición O Identificación De Los Problemas Definición De Objetivos Tanto General Como Específicos Podemos A Disposición También O Conocimiento De Los Actores Este Problema O Esta Propuesta Como Tal Proyecto Regulatorio Para Poder Ahí Sí Empezar Como Tal Frente Al Sector Expedir Posteriormente El Acto Administrativo Llevar A Cabo Como Tal La Implementación De Dichas Medidas Regulatorias Y Empezar A Hacer Un Proceso De Acompañamiento O Monitoreo A Los Agentes Como Tal Regulados Y Después De Hacer Ese Acompañamiento Verificamos Si Efectivamente Las Medidas Regulatorias Implementadas Fueron Eficientes O Cumplieron Como Tal Con Los Objetivos Establecidos Principalmente O Inicialmente En Cada Proyecto Regulatorio En Este Punto Es Importante Tener En Cuenta Que Para La Comisión No Solamente Es Fundamental Conocer Como Tal Las Tendencias Del Sector Sino Contar Con Datos De Calidad Porque A Partir De Los Datos Nosotros Podemos Tomar Decisiones Basadas En Evidencia Y A Través De Ellos Podemos Implementar Medidas Que Promuevan Mejoras Como Tal Regulatorias Flexibilización Simplificación Y Digitalización En Los Procesos Como Tal Tanto De La Comisión Como Del Sector En General En Este Sentido Como Les Mencionaba Anteriormente Nosotros Todas Las Medidas Regulatorias Que Implementamos Desde La Comisión Son Compiladas Mediante La Resolución 50 50 Del 2016 Allí Van A Encontrar Todo El Detalle De La Norma Desde Las Generalidades A Quienes Son Aplicables Y Van A Encontrar Como Tal Es Especialmente El Título De Reportes De Información Periódica El Cual Nos Convoca Entonces Vamos a Entrar A Revisar El Detalle Del Título De Reportes De Información Periódica Como Les Mencionaba Anteriormente Nosotros A Mediados De Junio Bueno Mediados De Este Año Realmente Cerramos El Proyecto De Revisión De Régimen De Reportes De Información Periódica Mediante El Cuál Se Buscaba Llevar A Como Tal Una Actualización De Dicho Régimen Revisando Por Supuesto La Pertinencia De Cada Una De Las Obligaciones Establecidas En El Título De Reportes Y A Lo Largo También De La Resolución CRC 5050 Para Así Poder Actualizar En Cierta Medida Cada Una De Esas Obligaciones O Revisar Si Era Pertinente O No Seguir Solicitando Dicha Información Entonces Esta Resolución CRC 6333 Fue Resultado Como Tal De Dicho Proyecto La Resolución CRC 6333 Está Básicamente Compuesta En Cuatro Grandes Partes Tiene Una Primera Parte Que Es Como Tal El Artículo 1 Al 13 Y El Artículo 15 Mediante Los cuales Se Modifican Las Obligaciones Que Están Establecidas A Lo Largo De La Resolución CRC 5050 No Estrictamente En El Título De Reportes De Información Periódica Entonces Aquí Hacemos Como Algunas Modificaciones O Claraciones Generales A Dichas Obligaciones Tenemos Una Segunda Parte Que Es El Artículo 14 El Cual Modifica Los Capítulos 1 2 Y 3 Del Título De Reportes De Información Periódica Tenemos Una Tercera Parte Que Va De Los Artículos 16 Al 21 Mediante Los Cuales Se Ajustan Las Referencias De Los Formatos Dentro De La Resolución 5050 Nosotros Lo Que Hicimos Básicamente En Esos Artículos Fue Anteceder Del Nombre De Cada Formato Una Letra T O P De Acuerdo A Identificación Del Sector T Para El Sector De Las Telecomunicaciones Y Una Letra P Para El Sector Postal Y Por Último Tenemos La Parte De Cierre De La Resolución Que Son Los Artículos 22 Y 23 Mediante El Cual Se Establece El Régimen De Transición Y Algunas Derogatorias A Varias Normas En Este Sentido Como Les Mencionaba Nuestro Punto De Referencia Entonces Es El Título De Reportes De Información Periódica También Hay Que Tener En Cuenta Algunas Resoluciones O Alguna Normatividad Establecida Por El Ministerio En Este Caso La Resolución 175 Por La Resolución 83 34 84 Del 2012 La Resolución 175 Fue expedida A principios De Este Año Y Allí Encontraremos Algunos Formatos Aplicables Como Tal Para Operadores De Televisión Por Suscripción Entonces Nuestro Marco De Referencia Van A ser Estas Estas Normatividades La Resolución 50 50 Y Las Resoluciones Del Ministerio Y Por Supuesto Es Importante Mencionar Que En El Sistema Colombia TIC Estaba Dispuesto Como Tal el Cius Descargue Como Tal De La Información O Los Reportes De Información Que Deben Realizar Tanto Operadores TIC Como Postales Para Posterior Cargue En La Plataforma ECA Para Nosotros Pues Como Les Mencionaba Anteriormente Es Fundamental Contar Con Datos De Manera Oportuna Y Con Datos De Calidad Para Promover Como Tal La Toma De Decisiones Basadas En Evidencia Y Por Supuesto Alimentar Como Tal Obtener Una Base Fundamental Para Ejercer Las Funciones De La Comisión De Regulación De Comunicaciones Nuestro Régimen De Reportes Está Estructurado En Cinco Partes Entonces Tenemos Una Parte Inicial Que Está Dedicada Como Tal Para La Sección De Mercados Una Segunda Parte Hace Referencia A La Sección De Calidad La Tercera Parte Está Relacionada Con Una Cuarta Parte Y Quinta Parte De Usuarios Y Otros Varios Elementos Que Están Dispuestos También En El Título De Reportes De Información Periódica Son Las Posibilidades Que Tienen Los Operadores De Ambos Sectores De Llevar A Cabo La Corrección De La Información Que Ya Fue Reportada Mediante El Sistema Dispuesto Esto Lo Y Demás Lo Pueden Hacer De Manera Justificada Solicitando Directamente A la Comisión O Hablando Con El Ministerio Como Puede Ser Posible Como Tal Efectuar Dicha Corrección En Caso A Que Haya Lugar También Desde La Comisión Podemos Obtenemos La Potestad Como Tal De Llevar A Cabo La Revisión De Dicha Información Reportada Por Ustedes Solicitar Correcciones O Aclaraciones Respecto De Variaciones Atípicas Que Nosotros Evidenciemos Al Llevar A Cabo El Monitoreo De Dicha Información Y Por Supuesto Para La Implementación De Cualquier Formato Tenemos Un Tiempo Específico De Pruebas De Reporte O Pruebas De Cargue Entonces Todos Los Separadores Por Supuesto Tendrán A Disposición Un Tiempo Establecido No Inferior A Un Més Para Poder Llevar Ese Tipo De Pruebas De Cargue Para Cada Uno De Los Formatos Aplicables A Cada Operador Entonces Aquí Les voy A contar Más O Menos Cómo Se Visualiza O Cuál Es La Estructura De Cada Uno De Los Formatos Establecidos En El Título De Reportes De Información Tenemos Una Estructura De Este Tipo Este Es Un Formato Que Es Muy Conocido Por Ustedes Que Es Formato 1 5 De Acceso Fijo A Internet Entonces Básicamente Lo Que Se Muestra En La Resolución Es Lo Siguiente Tenemos El Nombre Del Formato Los Tiempos De Reporte Que Aquí Encontramos Como tal La Periodicidad De Reporte El Contenido De La Información Y El Plazo En El Que Debe Ser Reportado Cada Formato Quien Reporta Quienes Son Los Obligados Tenemos Una Descripción De La Obligación De Reporte Para Cada Formato Entonces Allí Establecemos O Indicamos Quien Está Obligado A Reportar Cada Uno De Estos Formatos La Estructura Del Formato Con El Número De Campos Y El Nombre De Cada Campo Y Tenemos Como tal La Descripción De Los Campos Del Formato Entonces Ya Entrando En Materia Y Con Este Abre Bocas Aquí Vamos A Los Formatos Aplicables Tanto Para ISP Como Para Operadores De Televisión Por Suscripción Para ISP Tenemos Bueno Aquí Voy a Hacer Una Claridad Importante Y Es Que Estos Formatos Son Los Formatos Del Régimen Actual Es decir El Régimen Modificado Por La 63 33 Más Adelante Haré Una Pequeña Presentación De Cómo Quedó Estructurado El Régimen De Transición Y Cuáles Son Los Últimos Periodos Y Primeros Periodos A Reportar Antes Y Después De Las 63 33 Entonces Actualmente El Régimen Cuenta Con Estos Formatos Aplicables Para ISP Tenemos El Formato T 1 1 Como Les Comentaba Ante Seguimos Al Nombre De Cada Formato La Letra T Para Identificarlo Como Perteneciente Al Sector De Las Telecomunicaciones El Formato T 1 1 De Planes Tarifarios Individuales Y Empaquetados De Servicios Fijos Cuya Periodicidad Es Semestral El Formato T 1 3 De Líneas O Accesos Y Valores Facturados O Cobrados De Servicios Fijos Individuales O Empaquetados Dicho Formato Este Formato Es Nuevo Este Formato Se Implementó Mediante La 63 33 Y Tiene Una Periodicidad Trimestral Y Entramos Entonces A La Sección De Calidad Con Estos Dos Formatos El Formato 2 4 De Indicadores De Calidad Para Servicio De Datos Fijos Y El Formato 2 5 De Indicadores De Disponibilidad Para Los Servicios De Telecomunicaciones Prestados A Traves De Redes Fijas Y Móviles Ambos Formatos Tienen Una Periodicidad Trimestral Y Posteriormente Para La Sección De Usuarios Contamos Con Dos Formatos Formato T4 2 De Monitoreo De Quejas Y Formato T4 3 De Indicadores De Quejas Y Peticiones Ambos Formatos También Tienen Una Periodicidad Trimestral Más Adelante Ya Revisaremos El Detalle De Cada Formato Por Otro Lado Los Formatos Aplicables Para Probeadores De Televisión Por Suscripción Son Estos Aquí Tenemos El Formato T1 2 De Planes Tarifarios Con Periodicidad Semestral Tenemos El Formato T1 3 También Aplicable Para Los ISPs Aquí Entra Nuevo El Formato T2.1 De Indicadores De Calidad Para Los Servicios De Televisión Cuya Periodicidad Es Semestral Y Nos Aplican También Los Dos Formatos De Usuarios De Monitoreo De Quejas Y Indicadores De Quejas Y Peticiones Adicionalmente Es Importante Tener En Cuenta Como Les Mencionaba Al Que En La Resolución Mintic 175 Se Establecieron Dos Nuevos Formatos Que Es El Formato 6 De Suscriptores Y Asociados De Televisión Cerrada Y El Formato 7 De Ingresos Operacionales Suscriptores Y Asociados De Televisión Cerrada Esos Dos Formatos También Son Aplicables Como Tal Para Proveedores Del Servicio De Televisión Por Suscripción Aquí Entonces Ya Entramos A Revisar El Detalle De Cada Formato Este Es El Primer Formato De Nuestro Título De Reportes Es El Formato T 1 1 De Ingresos Dicho Formato Tiene Cuatro Campos Es Un Formato Con Una Estructura Sencilla Tiene El Año Trimestre El Servicio Que Se Va A Reportar Y Los Ingresos Asociados O Los Ingresos Operacionales Asociados A La Prestación Del Servicio Para El Tiene Una Periodicidad Trimestral Su Contenido También Es Trimestral Y Mediante La Resolución 6333 Que Hicimos Este Formato Ya Estaba Establecido En Nuestro Régimen Y Lo Que Hicimos Fue Eliminar La Información Que Pedíamos De Televisión Por Suscripción Eliminamos Un Campo Concepto Que Estaba Asociado Como Tal A La Desagregación De Los Ingresos Asociados A Cada Servicio Cambiamos La Identificación De Este Formato Pasó De Llamarse Formato 1 1 A Formato T 1 1 Y Entonces Aquí Tenemos Como Tal Los Servicios Relacionados Que Se Deben Reportar Mediante Este Formato De Ingresos Bajo Esta Estructura Este Formato Debe Ser O Debe Tener Como Tal Su Primer Reporte El Primer Trimestre Del Próximo Año Del 2022 Tenemos El Formato T1 2 De Planes Tarifarios Este Formato Es Un Formato Con 28 Campos Lo Que Hicimos Fue Modificarlo También A Través De O Mediante La Resolución 63 33 Eliminamos El Campo De Suscriptores Cambiamos También La Identificación Del Formato Se Eliminaron Algunos Campos Obsoletos Que Esto Era Uno De Los Objetivos Principales Del Proyecto De Reportes De Información Eliminar Campos Y Obligaciones Obsoletas O Que Tuvieran Duplicidad Con Reporte De Otras Entidades Incluimos Como tal Los Campos De Periodicidad Anual Y Semestral Y Aquí Es Importante Hacer Una Aclaración Y Es Que El Formato Solo Aplica Para Operadores Con Participación Menor Al 1% De Accesos Fijos A Internet En El Segmento Residencial O Al 1% Para Operadores De Televisión Al 1% Para Suscriptores De Televisión Aquí Es Importante Hacer También Una Aclaración Y Es Que La Comisión Ha Venido Implementando Mecanismos Alternativos De Reporte De Información Actualmente Estamos Haciendo Un Ejercicio De Web Scrapping Para Poder Capturar La Información De Los Operadores Directamente Desde Sus Páginas Web Y Lo Que Estamos Haciendo Es Invitar A Operadores Con Una Mecanismos Para Que Podamos Hacer Esa Captura De Información Por Supuesto Si Alguno De Ustedes Está Interesado En No Llevar A Cabo Este Reporte Y Poder Hacer Los Desarrollos Pertinentes Para Que La CRC Capture La Información Mediante Web Scrapping Bienvenido Está El Formato T1.3 Delíneas Accesos Y Valores Facturados Aquí Nosotros Lo Queríamos Era Capturar Información Si Los Servicios Están Ofreciendo Individuales O Empaquetados En Este Formato Cuenta Con 12 Campos Aquí Tenemos Los Campos De Periodicidad Como Tal El Campo De Año Trimestre Y De Municipio Que Se Reporta De Acuerdo Al Código Divipola Establecido Por El DANE Y Para El Campo Número Cinco Establecimos O Tenemos Aquí La Selección De Servicios O Paquete De Servicios Prestados O Ofrecidos Entonces Tenemos Acá El Servicio De Internet Fijo El Servicio De Telefonía Fija Local El Servicio De Televisión Por Suscripción Tenemos El Duoplay Que Contiene O Que Incluye Telefonía Fija Internet Fijo Tenemos El Servicio De Duoplay 2 Con Telefonía Fija Y Televisión Por Suscripción El Duoplay 3 Con Televisión Por Suscripción Para El Campo Número 9 Les Voy A Señalar Acá Estos Campos Es Importante Tener En Cuenta Que Mediante La Resolución 63 33 Nosotros Eliminamos El Formato 1.5 De Acceso A Internet Fijo Entonces ¿Qué Hicimos? Nos Trajimos Estos Campos Que Los Recogíamos A Través Del 1.5 Que Son La Velocidad Afectiva De Down Y Upstream Y La Tecnología De Acceso Fijo A Internet Estos Formatos Son Los Que Hacían Parte Del Formato Anterior 1.5 Luego Tenemos El Campo Número 9 De Estado Aquí Tenemos Dos Opciones Si Está Activo En Funcionamiento O Si Fue Suspendido Temporalmente Tenemos La Cantidad De Líneas O Accesos Mediante El Cuál Se Reporta La Cantidad De Líneas A Cada Señalados En El Campo Número 5 Tenemos Entonces El Campo 11 Con Los Valores Facturados O Cubrados Y El Campo Número 12 Con Otros Valores Facturados Que Son Los Montos Facturados Por Otros Conceptos Distintos A La Prestación Del Servicio Asociado En El Campo Número 5 Entrando Entonces Ya En La Sección De Calidad Tenemos Aplicable Para Los ISP Dos Formatos Y Para El Caso De Los Operadores De Televisión Por Suscripción Ese Formato T1 T2 1 Perdón De Indicadores De Calidad Para Los Servicios De Televisión La Periodicidad De Este Formato Es Semestral Ay Perdón Les voy A Recordar Acá Cuál Es El Primer Periodo Como Tal De De Reporte Del Formato T1 3 Y Este Formato Va A Ser Implementado A Entonces Ya Tendría Que Reportarse Como Tal El Otro Año La Comisión Está Trabajando En La Implementación De Dichos Formatos Y Para El Caso Del 2 1 Tenemos Una Periodicidad Semestral Y Tenemos Un Plazo De 31 Días Calendarios Después De Finalizado El Trimestre Es El Primer Período De Reporte De Este Formato Bajo La Estructura Establecida Mediante La Resolución 63 33 Sería El Segundo Semestre De Este Año Es decir Se Reportaría El Otro Año Aquí Los Operadores Titulares Del Servicio De Televisión Que Soporten Su Servicio En Redes Cableadas Del Tipo Coaxial O HFC Que Presten El Servicio Al Usuario Con Tecnología Analógica Y Que Cuenten Con Menos De 12.500 Suscriptores O Asociados No Estarán Obligados A Presentar Este Reporte Para El Caso Del Formato 2.4 Este Ya es Aplicable Como tal A Los ISPs Es El Formato De Indicadores De Cantidad De Calidad Para Los Servicios De Datos Fijos Es Un Formato Trimestral Con Contenido Trimestral Y Tiene Un Plazo De Hasta 15 Días Calendario Después De Finalizado Cada Trimestre Y Su Primer Reporte Es El Tercer Trimestre Proveedores De Redes Y Servicios En El Servicio De Datos Fijos Y Que Cuenten Con Una Participación De Suscriptores Superior Al 1% De La Base Nacional Sin Incluir El Segmento Corporativo Aquí Debemos Tener En Cuenta Que Cuando Los ISPs No Tienen Una Participación Mayor Al 1% No Están Obligados Como Tal A Llevar A Cabo El Reporte De Dicha Información Aquí Cálculo De Los Indicadores Esto Está Establecido En La Parte 2 Del Anexo 5 1 B Del Título De Anexos De La Resolución 50 50 Y Allí Encontrarán Como Tal El Detalle De La Metodología Aplicable Para Este Reporte Del Formato T24 Tenemos El Excesos Del Segmento Residencial Es Un Formato Trimestral Con Contenido Trimestral Con Plazo De Hasta 30 Días Calendarios Después De Finalizado El Trimestre Y Para El caso De Este Formato El Primer Reporte De Información Debió Ser También El Tercer Trimestre De Este año Y Bueno La Metodología De Cálculo De Los Indicadores También Lo Encuentran En El Anexo 5 4 2 De Monitoreo De Quejas Es Un Formato Que Contiene Ocho Campos Aquí Nosotros Disponemos En El Campo Número 6 Unas Tipologías Asociadas A Quejas Regularmente Presentadas Por Los Usuarios Entonces Este Formato Debe Presentarse Asociado A Estas Tipologías Y Este Formato Tiene Una Periodicidad Trimestral Con Contenido Mensual Un Plazo Hasta 30 Días Calendario Y El Establecida Por La 63 33 Será El Cuarto Trimestre De Este Año Igualmente Para El Formato 4 3 Contamos Con Periodicidad Trimestral Y Contenido Mensual Plazo Igual Hasta 30 Días Después De Finalizado El Trimestre Y También El Primer Periodo De Reporte Es El Cuarto Trimestre De Este año Aquí Vamos A Hacer Un Barrido Rápido Del Régimen De Transición Dispuesto Aquí Entonces Encontramos Como Tal La Periodicidad De Reporte De Cada Uno De Los Formatos Estos Son Los Formatos Aplicables Para ISPs Y Operadores Del Servicio De Televisión Especialmente C2 1 Antes De La Resolución 63 33 Aquí Es Importante Tener En Cuenta Que A pesar De Que El Formato 1 5 Fue El El Último Periodo De Reporte Será El Primer Trimestre 2022 Y Aquí Están Establecidos Como Tal Las Fechas Máximas Para La Presentación De Cada Reporte Y Contamos También Con Los Formatos Luego De La Resolución Que Ya Fueron Los Que Revisamos A detalle Anteriormente Acá Están Los Primeros Periodos De Reporte Y Los Plazos Establecidos Para Cada Uno De Ellos A Través De Nuestra Página Web Ustedes Pueden Encontrar Nuestro Micrositio De Reportes De Información Allí Encontrarán Como Tal Todo El Detalle Que Les He Contado Y Encontrar También Importante Mencionar Un Resumen Con El Régimen De Transición De La 6333 Del Régimen Anterior Al Régimen Actual Aquí Están Algunos De Los Elementos De Cargue Para Llevar A cabo Como Tal El Reporte De La Información Ustedes Saben Que Deben De Reporte Y Como La Mayoría De Los Formatos Es Reportado A Través Del CIUS Nosotros Debemos Hacer Como Tal El Descargue De Cada Plantilla Conocer Bien Las Plantillas Y Preparar La Información De Forma Adecuada Para Proceder A Llevar A cabo El Cargue En La Plataforma EIC Aquí Estamos Totalmente A Disposición De Ustedes Ante Cualquier Duda Que Tengan Por Dispuestos A Responder Cada Duda Que Les Turja A Ustedes Respecto A Los Formatos De Reporte De Información Y Respecto A Cualquier Otro Tema Disponemos Como Tal De Nuestras Líneas De Atención Nuestro Correo Atención Cliente Arroba CR Com . Go . Y Por Supuesto También Pueden Contar Con El Apoyo De Mesa De Servicio Sectorial De Mintic Mediante Sus Canales Allí Dispuestos Ellos Les Pueden Atender Dudas Relacionadas Con El Reporte Y Registro Como Tal De Cada Formato Esa 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 Si Surge Alguna Para Ustedes Y Para Poder Resolver Cada Duda Que Surja Al Respecto